Noticias de última hora, dirige y conduce, Sergio García. Noticias de última hora Noticias de última hora, dirige y conduce, Sergio García. En un principio se dijo que serían disidencias de la FARC que estaban intimidando y amenazando a esta población civil, pero la misma comunidad en redes sociales empezó a descartar el tema y a identificar que serían posiblemente soldados del ejército que estarían disfrazados o vestidos o camuflados como miembros de grupos al margen de la ley. Veamos el video que es tendencia en redes sociales en donde se ve a estos sujetos intimidando con armas incluso a menores en brazos de sus madres. Aquí nosotros no estamos violando nada, ustedes sí, los derechos humanos. Ay, maltratando a la gente. Aquí no se maltratan si es... ¿Por qué no se identifican? Identifíquense. ¿Por qué quieren que lo identifiquen? Porque vienen a atropellarnos. Ah, listo. Listo. ¿Quién sabe quién somos nosotros? No, ¿qué queremos hacer? No se intimidan, no se intimidan. Demelo, déme, déme. Demelo, déme. No, 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 no. No, 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 no. Ahí loidan. Algo... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué no se comparen con otros, sino con uno que es un civil, que no tiene como defenderse? ¿Les parece justo amenazarme con una pistola teniendo yo a mí? No. ¿Les parece justo? Críbenlo. Grábenlo. ¡Unos criminales! ¡Eso es lo que son! ¡Unos criminales! Claro, ya quedaron, ya quedaron cogidos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí.